El fútbol mexicano está de luto, falleció Francisco Geraldo dos Santos, mejor conocido como Cicinho, según fuentes por complicaciones con el COVID-19. El querido exfutbolista de 59 años llegó a la América en el 80 y además militó en equipos como León, Necaxa y Monterrey antes de colgar los taquetes en el 91. Cicinho nació en Brasil y empezó su carrera en Sao Paulo, pero vivió gran parte de su vida en México y por ello es tan querido en nuestro país. Ahí nacieron sus hijos Giovanni, quien milita en el América, y Jonathan, quien juega en el Galaxy de Los Ángeles y con el tri. Descanse en paz, Cicinho.